como están amigos de la nueva revolución del salvador miren hay una cosa que me llama mucho la atención como ustedes sabrán en las últimas encuestas que se han salido Bukele es el que va posesionado y va ganándoles a todos si se dice por qué candidato usted votaría es que es Bukele bajo qué bandera es Gana y en la minoría aparece el FMLN en medio aparece el partido de la corrupción esos tres como sabrán esta la desarrolló la UFG era la primera vez que me ha llamado la atención porque hay canales que la UFG patrocina hay programas también y es bien influyente en ocasiones en varios medios de comunicación yo recuerdo cuando la LPG EDH hacen encuestas pero es que en todo mundo las está analizando recuerdo también cuando la sacaba la UTEC o la sacaba también la UFG medios de comunicación se hacía giras analizando las encuestas pero es muy extraño que esta última encuesta no ha aparecido en un medio de comunicación o al menos en el sondeo que yo he hecho no han hecho ningún análisis de las encuestas incluso cuando se sabía el día de ayer de las encuestas ni siquiera se le pregunta al candidato Calleja y a Betty sobre qué opinan de las encuestas que van perdiendo nadie les pregunta no hacen análisis bajo estas encuestas es curioso porque nos estamos viendo y enfrentando ante una gran censura de los medios de comunicación tradicionales y televisivos que es lo que sucede en todo esto que ellos no hacen esto no sacan estas encuestas porque porque pierde Callejas porque va perdiendo no ha habido ni una sola encuesta que se diga que hay un empate técnico pero ni una sola de hecho por más que quieran ocultar y la LPG se empeñe de h se empeñen en poner en grandes portadas a Carlos Calleja nos damos cuenta que la gente no tiene ningún apego ni ideológico ni de empatía hacia estos dos candidatos ya que nos viven mintiendo y diciendo falacia tras falacia luego en cada entrevista sirven para hacer un completo ridículo ya me imagino el ridículo que irán a hacer si llegaran a ser elegidos cuando los cuestionen periodistas del exterior pero vuelvo a retener otra vez el tema inicial la censura de los medios de comunicación la censura de cómo cuando apoyan a un candidato es que hacen lo mejor y se inventan noticias para ver lo de lo mejor pero en las encuestas se refleja que la gente número uno no les cree por mucho que anden viajando en taxi en bus en caballo es que la gente no les cree por mucho que ocupen grandes portadas en los periódicos tradicionales la gente ni compra esos periódicos pero tampoco se cree lo que le están diciendo y esto nos vemos reflejado ahí en las encuestas de hecho acabamos de ver que de nada le ha servido a Carlos Calleja andar como de esas cucarachas cuando le tiras veneno que se vuelven locas de un lado al otro no le ha servido de nada andar de un país de un territorio del país a otro porque en las encuestas no despega viene teniendo la misma puntuación que tenía desde hace dos años y con todos los millones que ha venido invirtiendo así que realmente ante que nos enfrentamos en estas próximas elecciones saben a qué nos enfrentamos a lo mismo que nos hemos estado enfrentando desde la época de cristianes a medios de comunicación que censuran la verdad la información verídica y que simplemente vienen a maquillar una realidad que quieren que nosotros les creamos pero desafortunadamente ya no es así desafortunadamente digo porque hay medios de comunicación como lo es este canal y como lo es también el del amigo walter araujo como lo es el de otros canales de youtube también que expresan ese punto de vista que te quieren ocultar a mí me llamaba la atención que cuando félix suyoa en su honradez y sinceridad le preguntan sobre un tema de gana él dice no lo sé entonces muchos periódicos usaron uyoa no supo responder pero el día de ayer carlos calleja dijo que en su en su empresa no tienen sindicato y cuando un minuto antes dijo que toda empresa honrada tiene que tener sindicatos más sin embargo la empresa de él cuando le pregunta y usted la tiene y dice no no nosotros no tenemos sindicato y vuelvo a decirlo si ellos tuvieran sindicato no tuvieran empleados comiendo en las calles no hubieran empacadores sin sueldo la invitación es que a los empleados se organicen y cree en su propio sindicato y eso no apareció en las portadas sin embargo en algunas portadas de algunos periódicos dice callejas va a combatir la corrupción pero no dijeron calleja en sus empresas no tiene sindicatos no dijo absolutamente nada de eso y tampoco dijo cuando le preguntan sobre ese hecho cuando le preguntan el hecho de cuánto ganan tus empleados dice no sé alto muy alto él ni siquiera sabe cuánto ganan sus propios empleados así que a esto es lo que nos enfrentamos a lo mismo de hace años cuál es el cuál es la diferencia entonces cuál es la diferencia si ustedes escucharon bien dije enfrentamos porque antes no nos enfrentamos antes sólo nos dejamos llevar nos decían algo y ya nos lo creíamos íbamos a votar directo pero hoy este pleno dos mil dieciocho los enfrentamos este mismo vídeo es un enfrentamiento a lpg a edh a tss a todos estos que siempre hacen encuestas pero que hoy curiosamente o no les alcanza el dinero pero no han publicado ni una encuesta ni una fácil y el resumen es sencillo como no gana callejas por eso no las publican porque el hecho que las publiquen va a ser un efecto psicológico en todas las personas cuando la gente vea algunos porque no todos lo ven pero algunos que vean tss o hay unas personas que trabajen para hacer piñatas y compren los panfletos esos al leerlo van a decir mira lo que le va ganando y ese va a ser un efecto psicológico que va a causar en el imaginario colectivo de toda la población salvadoreña entonces que están haciendo todo lo que lo que tenga que ver con bukele y la victoria de bukele entonces todo la están censurando ahora entienden por qué andan cerrando canales ahora entienden por qué este canal es un mismo peligro para ellos es un peligro porque aquí podemos decir lo que nosotros queramos y podemos pelarles la cara como nosotros queramos eso es yo sinceramente he recibido muchos mensajes de parte de ustedes que me han dicho que le baje el tono quizás un poco a decirles las verdades a tss y a lpg ya que en el momento que ellos quieran pueden hacer el tiro de gracia denunciar el canal que sería la tercera y con eso eliminarlo pero hacer eso sería estar con miedo a hacer eso realmente lo único que haría en mí es una cobardía y me sentiría muy mal porque pensaría que ellos me han chantajeado y como el ave fénix si nos tumbaran el canal hemos tomado la decisión de hacerlo también doy gracias a muchos que estamos creando un nuevo plan para resurgir de una manera mucho más potente el domingo les explicaré probablemente en qué consiste aún estoy haciendo diagramas y estoy estudiándolo para poder salir con mucha más potencia hacia el territorio del salvador y conquistar muchas mentes despertar muchos cerebros abrir muchos ojos así que esta censura de lpg de h que no publican las encuestas y cuando tienen encuestas se las callan y la guardan para así esto es una censura ahora te das cuenta realmente cómo es cuando quiere venir un periodista a querer preguntar y hacer una pregunta quizás no incómoda pero una pregunta dura a un candidato pero en el fondo estos canales son serviles al partido arena tendrá alguna credibilidad este periodista yo creo que no porque no está siendo parejo debería de hacer una revolución también los periodistas pero bueno el domingo vamos a hacer un programa sobre esto así que espero que no se lo pierdan para que sepamos el próximo paso que vamos a dar en la nueva revolución del salvador así que amigos ahí está esta mañana han pasado ya casi dos días de que se anunciaron las encuestas al sol que alumbra ahora es que casi ni un medio de comunicación las ha publicado nos han censurado estamos peor que en las tiempos de guerra que tenían que irse a las montañas si querías saber realmente o poner una emisora de radio y escucharla a bajo volumen si querías informarte con la verdad en esa época de oscuridad es la que estamos acá en el salvador así que amigos aquí les dejo este programa que lo piensen es momento de hacer una nueva revolución y aquí quiero cerrar con esto como quieren que nosotros nos callemos si nacimos gritando que tengan un excelente día compartan este vídeo y los invito a ver la entrevista de félix ulloa hasta pronto